Los vecinos de General Viejo se lanzaron este lunes a la calle para defender el puente que construyeron semanas atrás. Esto debido a la presencia de maquinaria que supuestamente iba a realizar labores para interrumpir el paso por esta ruta. Vecinos, comerciantes y hasta los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de General Viejo llegaron para evitar cualquier movimiento. Al lugar también se hizo presente la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito. La maquinaria de una empresa contratada por Conavi llegó al puente para realizar un trabajo y así evitar que los conductores pasaran por este sector, en apariencia por un tema de precaución. Situación que fue evitada de forma categórica. Permitir que los hagan eso. Es una injusticia, esto manda huevo. Que el gobierno o el ministro de las órdenes para un cierre, que una necesidad del pueblo manda huevo. O sea, eso es una injusticia, lo vemos así. Yo soy vecino aquí de Marsella. Aquí trabajamos todos unidos el pueblo para ver lo que tenemos aquí. Este paso es tan importante como todos, ¿verdad? Y ahora vienen a hacernos esto porque ya hemos tenido amenazas. Pero el pueblo no va a dejar que esto lo apenga, ¿verdad? El pueblo es muy grande. El Distrito General Viejo es muy grande, tiene muchos caseríos y aquí vamos a morir para defender un derecho que costó, que costó mucho aquí, ¿verdad? Porque este puente es muy, muy inmediato el paso, ¿verdad? Han salido gotas de sangre aquí con la comunidad trabajando. Ustedes ven las piedras que se han manejado ahí, el trabajo que se ha hecho es incansable de toda la comunidad para poder dar una solución a lo que el gobierno no nos ha podido dar solución. Y en este momento la solución que traen es botar el puente. Eso es imposible, la comunidad no lo va a aceptar porque esto ha sido esfuerzo de toda la comunidad. Cada quien ha aportado su plata, su trabajo, horas del trabajo para ver este paso, para poder solucionar el problema en parte a la comunidad. Que el gobierno habla de que va a construir un puente. Bueno, el día que lo veamos terminado les aplaudimos que vengan y voten eso. Pero antes no vamos a dar un paso atrás porque eso, nos dicen que es que viene el invierno. Sí, aquí se da una orden de parte de la, parece que de la regional del MOP, acá en el Conave, para que vengan a abrir unas zanjas y se interrumpa el paso sobre el puente este provisional que hicimos acá los vecinos. ¿Por qué? No sabemos las razones. Nosotros ya le pedí en otro medio al señor, al director regional del MOP y a la ingeniera del Conave que vengan y nos den la cara y digan cuáles son las razones, por qué querían interrumpir el paso. Pero aquí quiero decirles, den la cara, señores, vengan, denos soluciones, traigan soluciones pero concretas a este pueblo. Ocupamos acá un puente, un puente de verdad, un puente bueno. Definitivamente nos cogieron de sorpresa, no sabíamos que esto iba a pasar hasta de pura casualidad, habíamos unos cinco del puente, excelente. Vimos unos cuantos del puente, del comité, estuvimos aquí y cuando vimos la maquinaria, cuando vimos fuerza pública y empezamos y llamamos a todos los vecinos y aparentemente, sí, ustedes vieron que iban a cerrar el paso, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios no se logró. En la policía de tránsito explicaron parte del procedimiento que se intentó hacer. Básicamente lo que tenemos es una solicitud por parte de Conave que requieren colaboración para que los apoyemos en lo que es salvaguardar, por así decirlo, lo que es el tema del paso por el puente. Viene invierno, entonces de acuerdo a los ingenieros es peligroso que el río eventualmente vaya pasando algún ciudadano, alguna persona, usuario y vaya a causarle algún problema, ¿verdad? O que se vaya a presentar un incidente, un evento que lamentase. Entonces ellos acuden a lo que es, por así decirlo, aislar el paso por este trayecto como ruta nacional que es. Ellos tienen la jurisdicción, ¿verdad? Para hacer los trabajos correspondientes. Entonces, cuando encontramos que hay varios vecinos del lugar que están opuestos a que se les cierre el puente porque es el paso que, según ellos indican, uno de los únicos pasos que tienen para lo que son trasladarse tanto de la zona hacia Pérez de León y viceversa, ¿verdad? La fuerza pública estuvo presente para mantener el orden. Bueno, cuando llegamos en la mañana había algunas personas, pocas de la comunidad, que estaban molestas con la solicitud esta o el trabajo que iba a hacer con Avia a través de una contratista y básicamente llaman más personas de la comunidad, se tornan algunas amenazas, se dan algunos improperios y gritos de insultos. Entonces, pues simplemente para la seguridad de las personas, de los mismos operarios del equipo, el mismo equipo, entonces por un momento se decide pues retirar la maquinaria y pues poner las obras hasta otro momento. Los vecinos de General Viejo escoltaron la maquinaria hasta el camión que la transportaba. Los funcionarios de la empresa encargada se retiraron del lugar y minutos después el paso fue reabierto. Este medio hizo la consulta al Conavis sobre esta situación y aunque vía telefónica nos indicaron que tendrían una respuesta mediante correo electrónico, al cierre de edición no había llegado ninguna información de esa dependencia.